A la sociedad en general se informa que en cumplimiento con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Dirección General de Epidemiología, el personal médico se encuentra capacitado y en alerta para prevenir, identificar, atender posibles casos de COVID-19. Por ello, tras la realización de la prueba confirmatoria realizada en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, al duranguense atendido en el Issste por el cuadro gripal presentado tras su regreso de España, confirmamos que el resultado de la misma resultó positivo, siendo este el primer caso de COVID-19 registrado en Durán. Durán en Durán Durán en Durán